Hey, tú, si tú quieres derrotar, capturar y humillar a Infernoid Rise 7 sin ayuda, tú solo, fácil y rápido, en este video te traigo una super estrategia que te garantiza tomar a este molesto Pokémon al 100%. ¿Te interesa? ¿Quieres aprender cómo hacerlo? Vamos al video. Hey, que supa mi gente que lo que es, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Yo soy Pokéxer y el día de hoy vamos a destruir Massacrar y humillar a Infernoid Rise 7 en Pokémon Escarlata y Púrpura este nuevo evento que lo vamos a hacer muy fácil, muy rápido con una estrategia que te traigo a continuación. Lo primero que vamos a hacer es suscribirnos al canal, si no lo has hecho, suscríbete y activa campanita de notificaciones para que no te pierdas nada. Luego activamos el evento, vamos a regalos misteriosos, recibir noticias del Poképortal. Nos aparece este cartel negro que está a la fecha del 4 o del 10 del 2024, esta es la fecha, el rango de fecha para el evento que te estoy dejando aquí en pantalla, no te lo pierdas, tienes que hacerlo sí o sí. Luego vamos a ir al mapa de Paldi, ojo al de Paldi, vamos a buscar una Rise nivel 7 de esas negras que brillan tipo roca y ese es Infernoid. Recuerda, tienes que tener activadas estas Rise 7 en el post-game, es muy importante que lo hayas hecho. Ya estamos aquí, estamos en la Rise negra brillante, ¿qué Pokémon vamos a usar para amadrear a Infernoid? Vamos a usar a Aten el Faraón, déjame en la caja de comentarios si sabes qué es Aten el Faraón. Es de anime, solo una pista. Y pues es como O, que lo vamos a llevar Teratipo Lucha con el Cascabel Concha como objeto. Nivel 100 es importante, los movimientos Basto Impacto, Plancha Corporal, Defensa Férrea y Mofa, ¿vale? Vamos a tenerlo entonces con Antibalas, esa habilidad es muy importante para librarnos de las Auras Esferas de Infernoid porque ataca por el lado especial también. Es Micto el cabrón. Vamos a llevarlo Naturaleza Agitada, o sea, más defensa menos ataque especial. Y el reparto del EPS, el entrenamiento del EPS, vamos a llevarlo full vida y full defensa física, o sea, 252 en la vida, 252 puntos en la defensa física y los 6 puntitos que quedan en el ataque físico, ¿vale? Luego vamos a hacer el super entrenamiento a nivel 50 de los Ips, todos los Ips al máximo, o sea, 31 todos a 6 Ips y nos queda como está en pantalla. Vamos para adentro, brother, aquí está el señor Infernoid y tenemos puros NPC aquí, puros conos, no nos interesa nada. Mira, son compañeros muy malos, no tengo ni siquiera compañeros con intimidación, pero con esto me basta. En el primer turno nosotros vamos a usar vasto impacto, un movimiento tipo dragón que al contacto reduce el ataque físico. Él hace tener explosión tipo roquita, pero brother, yo soy lucha, por lo cual no es tan eficaz y ahora le empiezo a debuffear su ataque físico. Lo tenemos ahí, él no sabe todavía, pero le estamos dando su madriza. Se me hace orbeter a cristalización para quitarme mi tera, aún no lo tenía, no importa nada. Esfera oral, ternurita, tengo antibalas, eso no me hace. Ahora cómete otra vez vasto impacto, cara de Slowpoke. Le debuffeamos su ataque físico y lo tenemos donde lo queríamos. Este hijo de Ditto no nos va a derrotar. Mira, él hace esto que nos limpia mi buffo, no tenía buffos, pero perfecto, ahora sí me puedo buffear. Hace inviteigno con ganas de quemarme, si me quema tampoco me importa mucho porque puedo limpiar la quemadura. Otra vez vasto impacto y lo tengo debuffeado. Lo tengo contra las cuerdas, él no lo sabe, pero tú sí, yo sí, la estrategia está servida y lo tenemos aporreadísimo. Vamos, que lo derrotamos. Bien, otra vez con el ferra oral. Antibala, mi habilidad me evita, brother. Ten más estrategia porque estrategia nosotros sí tenemos otra vez vasto impacto. Lo tenemos ahí reducido, bien debuffeado. Lo tenemos, papá. Y ahora, mira, ya puedo hacer tera, pero no voy a hacer tera porque por cuestiones de tipo no quiero. Iba a ser mofa, pero el cabrón se pone el escudo, así que la mofa ya no le hace. Ah, Dios mío, se quita mis debuffos, tranquilos, no pasa nada, chicos. Y se hace maquinación que se sube a más 2 en el ataque especial. Sí, señores, el mono Inferno es mixto, pero yo me voy a concentrar en hacer defensa férrea. Mira, me ataca con hierbalazo, pero como soy dragón no me hace nada. Ahora me hago defensa férrea, eso me sube a más 2. Mi defensa física, otra vez voy con defensa férrea. Me viene con envite igno, pero sigo siendo dragón. No tan eficaz y ya estoy a más 2 en mi defensa física. Así que lo tenemos donde lo queríamos. Defensa férrea de nuevo, ahora estoy a más 4. Y esto es como el Atlético Madrid. Entre más defiendes, mucho mejor. Ahora hago otra vez defensa férrea. Hace tener explosión, pero eso no me hace absolutamente nada. Cara de slowpuff. Ya te dije que no me rompan los execute. Hijo dedito. Ahí está, de nuevo defensa férrea. Ahora estoy a más 6 como quería. Vamos a ver las estadísticas. Pilla, estoy al máximo en defensa física. Él está a más 2 en ataque especial. Perfecto. Ahora sí voy a hacer ter y voy a hacer plancha corporal. Porque esto me recupera vida gracias al cascabel. Concha, también pude haber hecho animar y a recuperarse. También pude haberlo hecho. Pero estoy arriesgando un poquitito aquí. Pensando de que no me va a golpear tanto. Y no me va a atacar, ¿verdad? Por el lado especial hierbalazo. Casi me borra, brother. Pero va a la plancha corporal. Y mira ese daño, papá. Y mira cómo me recupero a la vida. Take test. Hijo dedito. Vamos otra vez por plancha corporal. Me hace envite ignio con el ánimo de quemarme. Y me quema porque la hack siempre en mi contra. Si es esto, me ha quemado. Pero ahorita eso lo solucionamos. Plancha corporal. Toma. Sí, ya no hace tanto daño porque me quemó el cabrón. Sí, pego con mi defensa física. Pero si estoy quemado, me reduce también. Para que sepa, ¿eh? Para que sepas. Pero eso lo remediamos con animar a recuperarse. Esto no solo recupera vida. Que lo puedes usar cuando estés bajo de vida. Que te ves en amarillo. Úsalo sin piedad. Pero también nos recupera los estatus. En este caso la quemadura. No me quemes, por favor. Soy tan de mala suerte aquí en mi canal. Que me termina quemando, ¿eh? Tú lo sabes. Yo lo sé. Todos lo sabemos. Vamos otra vez con plancha corporal. En bitecnio no me quemes. No me quemes. No puedo ser tan de mala. No, no me quema. Perfecto. Vamos plancha corporal. Y ahí va el faraón Aten. ¡Oh! 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 Tres cara de slowpok. Tenemos a este mono donde lo queríamos. Se hace danza espada. Pero eso no me importa. Yo estoy al máximo en mi defensa física. No me vas a hacer absolutamente nada. Me vale Onix tu danza de espadas. Y aquí viene de nuevo con el envite ignio. No me quemes, por favor. No me quema. Y aquí tienes para aquí. Y para llevar en combo con papas y soda. Plancha corporal. Y le rompemos su escudo. Y ya tú sabes también. Le rompemos los execute. Tenemos al mono loco donde lo queremos. Oh, ¿qué es eso? Oh, ¿qué es eso? Hierbalazo ahora. Se subió los críticos y me pegó crítico. Madre mía. Así siempre pasa. Pero voy de nuevo con planchito corporal. Porque la estrategia supera la suerte. Aunque me pegues crítico con tu. Focus. No me vas a detener. Látimos su super paliza. Lo hemos humillado. Lo hemos derrotado. Y así chicos. ¡Victoria! Para el faraón de Aten. 100% eficaz. 100% garantizado que lo derrotas. Lo capturas. Y le puedes farmear también las especias ocultas. Lo voy a capturar en esta Pokéball que me gusta mucho. Combina con él. Y bueno chicos. Espero que esta estrategia les haya servido y les haya gustado. Si es así. Dime en la caja de comentarios. ¿Cuántas veces tuviste que hacerla para capturarlo? Y si no. Y si usaste otra. Dejala en la caja de comentarios. Ya saben que yo hago videos. ¡Oh! Especias ocultas de recompensa. Papá y parche habilidad. Me gusta. Like. Así es que me gustan las raids. Misión cumplida chicos. Ven que también tiene buenas recompensas. Así que nos hacemos con todo esto. Como les decía. Si ustedes tienen una estrategia diferente. Dejenla en la caja de comentarios. Que yo. Pues estaré leyéndolos. Vamos a discutirla. La convertimos como la comunidad. Y también la traigo aquí en el canal. Y les doy crédito a quien la ponga. Tú sabes como es esto. Chicos. Gracias por el apoyo. No olviden dejar un pedazo de like. Que eso nos ayuda a romperle los executable algoritmos de YouTube. También suscríbanse y activen campanita de notificaciones. Si te gusta Pokémon. Este canal is for you. Es para ti. Si señores. Y vamos a estar teniendo mucho contenido. Así que. Si te gusta Pokémon. Quieres aprender competitivo y demás. Suscríbete. Es gratis. La vas a pasar bien. Te vas a divertir. Chicos. No olviden compartir el video con un amigo. Eso me ayuda un montón. Y se cuidan. Se portan mal. Y nos pillamos a la próxima. Aquí en pantalla les estoy dejando un buen video. Es competitivo. Pillen lo que está. Sabrosongo. Ahora si me voy. Ahí se ven chicos. Sayonara. Sayonara.